ok amigos pues aquí empieza la magia no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube ulissi dj ormar vamos a darle a ver qué tal nos sale el vídeo ánimo pues vamos entrando amigos aquí en el túnel ahorita por acá vamos a dar una pausadita porque no podemos ahí como pueden ver ahí pueden ver amigos yo no sé mucho de fútbol pero ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí vamos lo que hay amigos pues ya vamos ya vamos saludos chapete arriba el puro azul pumas amigo rana jaimillo ya estamos aquí con el amigo es el que nos va a indicar por dónde subir bienvenido a lo que es saludos amigo para allá para guanajuato bueno pues bienvenido desde el recorrido y salía por la lina de este pues da vuelta todo así y luego y luego para salir este pues sería a través de una figura de ronaldiño va a haber una figura de ronaldiño atrás de ella está ahí una puerta que se salida ahí saldría un balcón con una hermosa vista y pues ya saldría el problema donde está ahí digo el balón a salgo por el lado de hacia afuera y vuelvo a bajar por y de hecho y ya ok gracias amigo pues comenzamos amigos comenzamos y aquí vamos a ver ahí como pueden ver voy haciendo las tomas los que salen de fútbol pues ya 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 sabrán vamos a ver ahí ustedes van viendo van checando y está aquí está irán a 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 Gracias. Ahí vamos, ahí vamos, amigos. Vamos a hacer unas tomas. A partir de 1943, ahí vamos, ahí vamos, amigos. Aquí Chené, Chené, ahí me está leyendo. Ya saben que yo de fútbol no sé mucho. Aquí vemos a León. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí vemos. Como pueden ver, viva el Salón de la Fama, en Pachuca. Ahí está. Aquí vemos. León de la Fama, en Pachuca. León de la Fama, en Pachuca. Ahí vamos, ahí vamos, amigos. Ahí vamos. Saludos, Karal. León de la Fama, en Pachuca. León de la Fama, en Pachuca. Saludos, amigos. 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 ¡Vamos! Seguimos, seguimos. ¡Vamos! Ok, ok. Pues aquí vamos, señores. Vamos todavía. Falta, falta todavía un buen tramo por recorrer. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!